Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les tengo el último unboxing de ciclo 9 Pues apenas me está llegando ahora, ya estamos en ciclo 10 Hoy es 2 de julio Ya hoy estamos en ciclo 10 Pero este pedido apenas me está llegando ahora Yo lo hice la semana pasada Es una cajita bastante grande Y esto fue para completar ya la última franja de puntos Que fue de 320 puntos Y aquí lo que incluí fueron también de relleno Fue bastante relleno, solamente pedí un perfume de más Un perfume y unos champús Fue lo único que pedí así que me habían pedido Y que más incluí, ah bueno, un salto Este pedido es un salto Que estaban súper rebajados entre comillas Pero si habían ciertas cositas que pues Sí merecían la pena Por decir, este kit Este es un humor a rigor Este perfume ya no sale, no está en la revista Estaba en saldón Que, como les digo Eran como unas cuantas promociones que habían Que están súper buenas Que incluso acabo de ver el día si iba El especial del día si iba Y no hay como cosas Estaba mejor el pasado Bueno, este venía a este kit Quedaba como en 50 mil pesos O 60 mil pesos Los dos productos Y este es el locura de humor Este es femenino Y este es masculino Ambos de 75 mililitros De esto incluí creo que tres kits Que venían pues así contigo Sí, tres kits Así tengo los otros dos Y acá tengo ¿Qué más incluí? Había un kit también De avellana y casis Que venía esto Que ya se los he mostrado O sea, creo que se los mostré En un video de determinados natura Bueno, no recuerdo de qué Pero este producto Es un hidratante de labios Y es súper, súper bueno Las personas que sufren de resequedar los labios Esto es como un chastis Por decirlo así Venía este kit Este producto Más el hidratante corporal También de la misma línea Que es avellana y casis Y también estaban súper rebajados Esto quedaba como en 40 mil pesos O 30 mil pesos Y esto es súper caro En la revista Precio normal Esto vale como 35 mil pesos Y este vale pues 50 Entonces estaban súper rebajados También aproveché la promoción Esto nada es pedido Esto fue también inversión Que yo hice Porque pues También trato de sacarlas Mucho más económicos Que la revista De este pedí también Tres kits O sea Tres hidratantes Y tres Tres hidratantes de cuerpo Y tres hidratantes de labios ¿Qué más incluí? Bueno Pedido Si tenía estos champús De la línea de Naturein Esto es de cabellos rizados Que después también me pidieron Champús y acondicionador Entonces Esto sí fue pedido También aproveché El lanzamiento Perdón De la biografía clásica De hombre Pues el lanzamiento O la renovación De la imagen Por decirlo así Entonces Este también estaba Como en promoción Y pues lo aproveché También estoy surtiendo Un poquito De productos de hombre Que casi no tengo Pues salen un poquito Pido poquitos Y salen Más o menos rápidos Últimamente Están saliendo rápidos Había otro kit En saltón Que era este Esta es una colonia De niños Cuando se refiere a niños No sé si habla en general De los dos sexos O solamente es para niño Niño Masculino Y esta agua de colonia De bebé Esta es la fragancia relajante Esta es de 100 mililitros Y esta también es de 100 mililitros Entonces Venía el kit también así Bueno Yo también se los he dicho Ya en otros videos De que no es que venda Mucho cosas de niños Porque no me piden Pero siempre llega Alguien que Ay tienes un regalo Que voy para un cumpleaños A un niño Que voy a visitar Lo que nació el bebé Entonces Siempre es bueno Como tener uno Que otro productico Por si llevan esas cosas así Eh Que más tengo por acá Bueno De ese incluí De este también Incluí tres O sea Prácticamente incluí Tres de cada kit Y Había otro kit Esto es Eh Gana más Este es de Bueno El de 320 puntos Que venía también El essential Ah no Mentira Este si lo pedí Porque estaba en promoción Y hay una cliente Que siempre me lo pide Y Entonces Trato como de estoquearlo Y luego se lo Se lo doy a precio normal Siempre la hago un descuentico Pero no Como si estuviera a precio normal Este Este bueno Si como le digo Franja del ganamás Junto con este Que es un luna intenso Estos son Franja del ganamás Y también Estaba esta Que era Franja del ganamás Aunque bueno Yo había pedido Otra Otra opción Que me apareció En la página Que era una Callat No era la Callat No Sino otra Callat Pero bueno Me llevo esta Había otro kit También incluí Que de natura Ya se han dado cuenta De que siempre Me vienen Poquitas bolsas Entonces Aproveché También Incluí Unas bolsitas De más Estas bolsitas Valen 700 pesos Colombianos Y cada una Cada una De aquí incluí Creo que 6 6 bolsitas De estas Porque siempre Es necesario Y a veces No tengo que entregar Claro hasta que Ya mandé a hacer Mis bolsitas Ecológicas También Marcadas Para los que Porque O sea Me quedo mucho Sin esto Y pues Si se necesitan De verdad Y aparte Pues nos hacemos Publicidad Aquí tengo Otro kit Este kit Es de maquillaje Que no vendo Mucho maquillaje Más que todo El uso mío Y uno que otra Base Y eso Pero También últimamente Me han preguntado Oye Tienes tal base ¿Por qué no Me estoqueo De productos De maquillaje En especial Lo que son las bases Porque Una colonia Lo puede usar Cualquier persona Puede llegar Tú Me que la compras Y listo Pero una base Todos los tonos Son diferentes Entonces No veo Como rentabilidad De que Pida bases Y que tal Que pida un tono Y la clienta Necesite otro Y que me lo viene A comprar Necesite otro Entonces Me va a ir quedando El producto Ahí Mientras que Por decir Una colonia Un champú Lo puedo utilizar Cualquiera No hay tonos Ni nada de eso Entonces En cuanto a maquillaje Pido solamente Que lo que me piden No pido No trato de estoquearme Tanto de esos productos Solamente que vengan De pronto en premio O algo así O que haya una promoción Muy especial Como en el caso de esta Pero del resto No Entonces Esta Era un kit Que venía También la pedí Porque es la base Mati Fit Vi que la promoción Era con la base Mati Fit Que yo la uso Y en caso tal Que no se vendiera Pues obviamente Me quedaba a mí Aunque veo que el tono Es tono 6 Entonces este creo Tono claro 6 Pero no sé Que tal Yo uso el 4 Igual la diferencia No es mucha Pero bueno Este me puede servir En caso tal De que no se venda De este incluí Dos kit También acá está el otro Este también es tono 6 Claro Aquí hay una base Venía Ya les muestro Bien que viene Venía Una máscara sublime Que estas ya no están En el portafolio Son estas que están aquí También siempre me están Como pidiendo Pestañinas Y cosas de eso Ya últimamente Como que Mira tienes una pestañina No, no tengo Tengo que pedírtela Y a veces pues la necesitan Con urgencia Entonces también Por eso me atreví A meter este kit Bueno entonces Viene la base Vamos a mostrársela así La pestañina Base Pestañina Y venía también Este producto Que es un lápiz De larga duración Esto es Es un delineador Pero creo que viene Con un color Bueno acá no dice Mucha información Nude perola Bueno no alcanza a verse Pero bueno Esto es como Un delineador O sombra en delineador Algo así Vamos a ver si se alcanza a ver Si miren Bueno aquí ustedes saben Que este enfoque Está Es complicado Pero bueno Este es el tono Es como Como un bronce Y es Es un poquito Como Como brillante Como satinado Y está súper bonito También Entonces Este es el kit Que venía Esto era un saldón Venía nuevamente El delineador La base Y la pestañina Sublime Venían los tres Los tres productos También estaban súper Rebajados Precio de factura Como Como 42 mil pesos 32 mil pesos Algo así Entonces Por eso me animé Más que todo Por estos dos productos Porque esto Como que Lo puede utilizar Cualquier persona Mientras que la base Ya como tiene un tono Ya no todo el mundo La compra Tendría que ser una persona De este mismo color Y bueno Este ha sido El unboxing De ciclo El último unboxing De ciclo 9 Creo que es el tercer Unboxing Que les hago De ciclo 9 Porque uno fue El sin IVA El primero que les hice Y este Entonces Quería mostrarles Que hay saldones Cómo ven esos saldones Me van a decir Pero yo soy nueva No sé que es un saldón Un saldón es como que Natura saca Stock que tenía Guardado desde hace Mucho tiempo Y los remata Y siempre que subimos Nuestros pedidos Nosotras mismas Porque a veces Ustedes Las nuevas A veces le pasan Los pedidos A la gerente O a la líder Para que nosotros Los pasemos Y pues yo Si les recomiendo Que los hagan Ustedes mismos ¿Por qué? Porque siempre Están estos saldones Y es más fácil De que Tú misma Te des cuenta Que productos hay A que técnica Que está la gerente Ay mira Hay este producto No sé qué O sea como que De intermediario Entonces es como que Mejor que ustedes Aprendan A subir sus pedidos Y estos productos No estos Sino los saldones Siempre están Bueno casi siempre Están En la página Después de que Ustedes suben Sus pedidos Le dan a avanzar Y ahí les muestran Como promociones Del ciclo Y ahí había Muchísimas más promociones Pero para mi gusto Y para lo que yo Yo más vendo Eran estos Que les acabo de mostrar Entonces por eso Aproveché estas promociones Esto es un pedido De 65 puntos Y pues con eso Completé El pedido De 320 puntos Para las franjas Entonces bueno Espero que ustedes También hayan aprovechado Estos saldones Aprovechen también Las promociones Ahora del día sin IVA Vayan a mi Instagram Que allá los estaré Publicando también Sean consultoras O no son consultoras Síganme Porque allá también Pongo mucha publicidad Y si ustedes no son consultoras Y quieren comprarme También pueden comprarme Tengo también bonos De descuento Y todo eso Entonces Retroalimentémonos Con eso Y aquí Vuelvo y les muestro Los productos Que pedí Y espero pues Que ustedes también Puedan aprovechar Muchas promociones Nuevamente les digo Y vuelvo cantona Con esto Miren mucho la página Miren mucho El app Porque ahí siempre Están poniendo Proposiones En especial Cuando vamos a subir Tenemos los saldones Y Natura Últimamente Está poniendo promociones De domingo a lunes Que también están Súper rebajados Entonces Un besito Un abrazo para todos Y comentarios aquí Si ustedes también Han podido aprovechar Estas promociones ¡Gracias!